presento el Sunto 7 que es el último modelo que ha lanzado Sunto en el año 2020 a diferencia de todo es un reloj smartwatch pero con la garantía de que tenemos funciones deportivas avanzadas que ofrece Sunto. ¿Por qué digo esto? Porque actualmente los smartwatches que hay en el mercado cuando alguien que realmente practica deporte va a comprar un smartwatch se da cuenta de que las funciones deportivas que le están ofreciendo los relojes de otras marcas pues no cubren sus necesidades. Entonces aquí combinamos perfectamente los dos mundos. Combinamos al 100% el mundo del smartwatch. ¿Por qué? Porque tenemos el sistema operativo de Google Wear OS y cubrimos perfectamente al 100% el deporte porque realmente los que hemos desarrollado las funciones deportivas del reloj ha sido Sunto. Con lo cual tenemos el reloj perfecto para aquellas personas que quieran realmente tener un reloj para el día a día y un reloj para utilizarlo como deporte. Mirad, aquí si vemos en el reloj, bueno voy a coger este el blanco que es el que tengo yo, lo tengo ya configurado para mí, en la pantalla inicial que puedes elegir lo que quieras, aquí lo que estamos viendo son los mapas de calor. ¿Y qué son los mapas de calor? Pues todas aquellas rutas que ha hecho gente que ha utilizado un Sunto por la zona en la que yo estoy. Es decir, que si yo me voy esta tarde, me voy a la Sierra de Madrid, pues me van a salir ahí las rutas que ha hecho, por ejemplo, en este caso Sergio corriendo con la bici por la montaña. En este lado tenemos todo lo que sería la parte smartwatch. Aquí podemos descargar todas las aplicaciones que estén inventadas y desarrolladas para Google Wear OS, con lo que hace que el reloj sea realmente un smartwatch real. Tenemos opción de descargar música en el reloj, offline y también como reproductor desde el móvil con aplicaciones como Spotify. Tenemos opción de pagar con el Google Pay. Aquí siempre hay que tener en cuenta que no todos los bancos están con todas las marcas y tendréis que ver si realmente vuestro banco está aquí. Pero sí que tenemos opción de pagar con el móvil. Y luego, pues oye, cualquier aplicación que esté desarrollada para aquí, pues yo la voy a poder descargar. Vale, esta sería la que es la parte más smartwatch. Luego, si nos vamos a la parte deportiva, pues ya nos iríamos al botón asunto. El botón asunto, bueno, pues lo primero que nos ha abierto ha sido el mapa, pero antes de ello, pues yo sí que me gusta a mí entrar en las opciones deportivas que tiene, que tenemos aquí todos los deportes preinstalados que nos ofrece el reloj. Y si alguno no te gusta y tú quieres cambiar la información de la pantalla, de la información deportiva que vas a ver, pues puedes entrar en la aplicación y cambiarlo y configurarlo perfectamente. Entonces, pues bueno, vamos a suponer que vamos a hacer running y, bueno, pues aquí tendríamos las opciones de ajustes, ¿no? De, bueno, pues si quiero hacer una ruta o si quiero entrar a modificar los consumos de batería, etcétera, etcétera. Y lo que más destaca de este reloj, aparte de que es un smartwatch novedoso y demás, es que tenemos, es el primer reloj de asunto que tiene mapas en el propio reloj. Y ya veis qué calidad de mapas tiene, ¿vale? Que si nos vamos acercando, realmente al final vamos viendo incluso los nombres de las calles y también si hubiese, pues oye, pues restaurantes de la zona o lo que sea, nos lo va a poner. Mucho nivel de detalle, ¿vale? En el reloj, nos marca las curvas de nivel en la montaña, con lo cual podemos decir que son los mejores mapas del mercado que hay actualmente. Son offline y son gratuitos, se actualizan automáticamente siempre, ¿vale? Otra característica buena del reloj es que ya para actualizaciones ya no necesitamos conectarnos al ordenador, sino que lo podemos hacer a través del Wi-Fi, ¿no? Porque tiene conectividad Wi-Fi, con lo cual es una ventaja también que tenemos. Bueno, pues por ir resumiendo, realmente tenemos un reloj deportivo 100% y un smartwatch por 429 euros de precio de venta que nos ha recomendado ahora mismo en tiendas y que, bueno, pues está adaptado y orientado para aquellos deportistas que realmente quieran un reloj del día a día y que quieran tener autonomía suficiente para entrenar todos los días hasta 4 horas con el GPS y si me fuese a hacer una ruta de montaña, hasta 16 horas, con lo cual cubre perfectamente los dos mundos. Gracias. Gracias. Gracias.